Hola, mi hermosa querida de Facebook y YouTube, soy su amiga Emma Moreno aquí en Galventon, Texas y llevando la palabra el culto hermoso de la Santísima Muerte a todo el mundo y no importa que sea mexicano o no lo sea, esta gente son buenos, tenemos a Brandon en Kayla y estamos aquí esta noche hablando del mayavidioso culto de la Santa Muerte en Kayla believe en Santa Muerte porque ella cree en la Santa Muerte porque ha leído la Biblia y ella cree que la Santa Muerte fue creada por Dios y que la Santa Muerte existe en Kayla ¿crees en Santa Muerte, Kayla? yes ma'am Brandon, ¿crees en Santa Muerte? yes ma'am y todos creemos en Dios, todos creemos que Dios es cruzado y después es la Santísima Muerte y estamos aquí en Galveston, Texas, hablando del hermoso culto de la Santa Muerte para que vean que no importa si hablas francés, brasileño, alemán, ruso, lo que tú quieras no importa la religión, la Santa Muerte existe en este único campo es cierto la Santa Muerte existe, y ellos creen en la Santa Muerte, cruzan a Dios y luego la Santa Muerte y luego está Dios y la Santa Muerte y ellos lo creen porque lo han proveído Él es un milagro, él es un hombre milagro porque estuvo en un accidente y la Santa Muerte lo salvó y ella es una mujer milagro porque estaba en un accidente y fue salvada por Dios y la Santísima Muerte ella estaba siendo una mujer salvada por un accidente estuvo a punto de morir y fue salvada por Dios y la Santísima Muerte ustedes fueron en diferentes accidentes ustedes fueron como un milagro, ¿verdad? sí ustedes fueron en un accidente en un año ¿en qué año tuviste el accidente? 2008 y ustedes fueron muerto en el año 2007 y fue declarado muerto y la Santísima Muerte lo salvó y ustedes fueron en un accidente en un año 2007 en el 2007 ella estuvo en un accidente y ¿qué pasó a ti? se declaró muerta por 30 minutos ella también estuvo declarada muerta por 30 minutos pero Karen la salvó y la Santísima Muerte también Dios y la Santísima Muerte la salvaron esta hermosa mujer está casada muerta ahora y tienen una hermosa hija y están juntos y tienen una hermosa hija y están aquí para probar que las hasta muertes y Dios existe y que los espíritus existen porque su tía, su UN, siempre está viendo a ustedes, ¿verdad? la tía de él, que estuvo siempre ayudándolos, falleció ¿por qué pasó? la tía de ellos falleció en 2013 y en 2013 ellos sienten la presencia de la tía y la tía los está ayudando, les da señales y está cuidando a las niñas que ellos dos tienen y los está cuidando a ellos así que Dios, God, en Santa Muerte exist and they always watch it everywhere no matter what no matter what you speak English, you speak Spanish God and Santa Muerte are true and they're always watching us no importa si hablas inglés o español, Santa Muerte siempre está watchándonos y tenemos esta hermosa pareja aquí que nos da testimonio so, you guys believe in God and Santa Muerte, right? there you go, you guys have it Templo Santa Muerte aquí, hoy, mañana y siempre Eva Moreno y con esta hermosa pareja estamos hablando del culto de Santa Muerte y llevándolo a otro nivel hasta luego, bendiciones a todos ya llegó